primero segundo y tercero secundaria vida saludable prevención de adicciones hola cómo estás soy Ana Paula Domínguez y me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida aquí a vivir sano y el día de hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar del tema de la prevención de adicciones muy importante porque hay muchos mitos y tabús en relación a este tema vamos a arrancar con el reportaje que ha preparado Omar Vera al respecto adelante Omar en México las adicciones son un problema muy serio que afectan a nivel individual familiar y social las últimas tendencias indican que la conducta adictiva va en aumento lo que conlleva problemas de salud violencia accidentes y desintegración familiar en México uno de cada tres habitantes entre 12 y 65 años consume alcohol con patrones de riesgo hay cerca de 17 millones de fumadores activos y más de medio millón de personas son dependientes de alguna droga ilícita sí pues igual al internet al celular todo el mundo busca en las adicciones llenar un vacío nos encontramos con Michelle Charlier esta de la unidad de salud mental del hospital Juárez de México hola Michelle hola Omar cómo están Michelle qué son las adicciones y qué tipo de adicciones hay mira Omar las adicciones es cualquier conducta que implique una dependencia psíquica psicológica y física en el individuo cualquier conducta o abuso de sustancia que implique una dependencia es decir que no lo pueda dejar de hacer aunque me lo proponga la personalidad adictiva es una personalidad dependiente es decir necesita de algo para estar bien o sentirse bien o aparenta necesitar de algo para estar bien esto se debe a muchísimos factores pero uno en realidad es que no esté conforme con su vida necesita el abuso necesita algo más para sentirse un poquito más lleno un poquito más completo entonces cómo nos podemos dar cuenta cuando hay algo que estás haciendo y no puedes parar o dejar de hacer hay un problema y ese problema se puede atender y se puede resolver y tiene que ver forzosamente con tu historia de vida qué ha pasado en tu historia de vida que hoy estás así se puede resolver ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir una adicción? Detectar que hay un problema es lo más importante como prevención prevenir es ver que hay una situación que algo está sucediendo que no es normal que no es común que se sale de lo que normalmente hacía esa persona y entonces poderle señalar que está sucediendo algo y que será importante que se vaya a atender aquí la cosa no es sólo atender al paciente sino toda la familia porque dentro de una actitud adictiva, de una conducta adictiva, todos salen afectados de esa situación Michelle, algún comentario final checar cómo estamos psicológicamente hablando los problemas son una bola de nieve con el tiempo lo único que pasa es que se vuelven más grandes, se vuelven más importantes y si no las entendemos llega a un punto en que eso ya es una avalancha y no hay forma de tenerlo más que con una conducta adictiva o con algún trastorno entonces acceder a los servicios de salud mental, de salud psicológica para ver qué está pasando con cada uno de nosotros Agradecemos muchísimo Omar por su reportaje me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la presidenta de la Fundación por el Bien Adriana Acosta ¿Cómo estás Adriana? Muy bien ¿y tú? Qué bueno que estás con nosotros Adriana Adriana también es licenciada en comunicaciones por la Universidad Nahuatl del Sur y consejera en adicciones egresada del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix y bueno pues vamos a hablar del problema de las adicciones que es un problema súper grave en nuestra sociedad, en el mundo y a mí siempre me ha preocupado mucho el tema de la prevención porque bueno pues obviamente hay que atender a la gente que ya es adicta pero como padres de familia, todos los que tenemos hijos, hijos chiquitos decimos ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirlo? Primer tema tabú que me gustaría tocar es el tema de como padres de familia que tienes un hijo adolescente que tiene 13 años, 15 años y entonces me ha tocado mucho escuchar esto de no, pues yo mejor prefiero que tomen en mi casa a que salgan a tomar fuera y aquí les pongo la mesa lista. ¿Qué opinas de eso? Es muy común y como tú dices es tabú porque no se habla y los papás a veces prefieren de yo pongo mi casa, pongo todo pero yo veo cómo acaba mi hijo y está igual de mal o sea el que veas tú cómo acaba tu hijo es darle un permiso también a él para que se ponga así entonces algo que es súper importante es desde dónde empieza la prevención porque muchas veces creemos que la prevención empieza a los 12 años hablando con tu hijo de oye no, por favor no tomes porque mira, no, ahí tu hijo a los 12 años o ya experimentó o ya tiene toda la información o más que los papás pero errónea entonces es súper importante esta parte de desde cuándo podemos empezar a prevenir con nuestros hijos desde niños, es una prevención desde la casa, escuela, con los amigos y es fomentar un espacio sano para que se desarrolle el niño desde fomentarle una autoestima fuerte Platicábamos fuera del aire y decías algo de que es importante enseñarles a decir que no Exacto, es súper importante Desde chiquitos Claro, porque después viene como platicamos la presión social desde sexto, primaria, secundaria, prepa entonces desde chiquitos es súper importante enseñar a un niño a decir que no si llega el tío y no quiere saludar no, o sea, él a lo mejor no está de humor a lo mejor el tío de repente no le cae bien pero el decir ok mijito, respeto que no quieras saludar porque muchas veces saludan no seas grosera, no seas irrespetuosa, yo tengo dos hijas entonces a fuerza dale beso a tu abuela porque es tu abuela no, o sea, respetar mucho esa parte de hoy no quiere hoy no quiere saludar, está bien, él sabrá y a lo mejor después él llega y saluda pero desde ahí él sabe que él puede decir que no si lo enseñamos a sí a fuerza, él aprende a hay situaciones que yo no puedo controlar si yo digo que no estoy haciendo algo mal o estoy siendo irrespetuoso y entonces ahí es cuando aprendemos a si no quiero pero sí y eso lo aprendes y de grande va a ser si no quiero pero si no lo hago no pertenezco y no soy parte de mi grupo, de mis amigos entonces es bien importante desde chiquitos respetar esa individualidad de los niños para que ellos sepan decir que no Qué interesante Adriana, de verdad tenemos mucho más de qué platicar solamente vamos a un breve corte y regresamos contigo no se vayan primero, segundo y tercero secundaria vida saludable prevención de adicciones seguimos en Vivir Sano platicando con Adriana Acosta presidenta de la Fundación por el Bien y experta en adicciones y hablábamos ahorita en el corte un poquito de este tema mito también de que uno dice que se puede tomar una y dejar pasar una hora y un vaso de agua y otra y otra sin final que esto es un mito, qué me dices al respecto Sí, es totalmente un mito el agua realmente no ayuda en nada si acaso diluye un poco las cantidades de alcohol pero no ayuda para que no te haga efecto el alcohol para que no desarrolles una adicción no sirve de nada para saber si una persona tiene un problema de dependencia al alcohol o no hay varias reglas una es si la persona toma más de la regla de 3x3 que son 3 copas, 3 días a la semana y con días intercalados no se puede que te tomes las 9 copas en un día o sea 3 copas como mañana y el domingo no voy a tomar por ejemplo entonces me las tomo todas hoy no si esta medida se usa para cuando alguien está como en un proceso de ver si tiene una adicción o no se le pide que trate de hacer esto 3 copas por salida, por cena, por día y un día sí, un día no si puede controlar esto es como ah bueno, pues no tiene un problema grave si no puede controlar esto de las 3 copas es porque ya tiene una dependencia ¿qué dice un niño cuando lo están presionando? ay ándale, tómatela, aquí tienes ¿qué frases puede decir para salir de la presión social? la presión social es durísima y sobre todo en esa etapa de cambios de niñez a la adolescencia, secundaria, prepa entonces como platicamos igual reforzar desde niños, aprender a decir que no y de grandes darles alternativas a los niños aunque suene muy tonto decirle, oye, si no quieres tomar puedes decirles no, gracias, estoy tomando antibiótico no, gracias porque me siento mal, me hace daño no, gracias porque estoy cansado y ya me tengo que ir a mi casa o sea, de verdad que él tenga en caso de que ya no aguante la presión que sepa decir no y también que sepa irse también es muy válido hay estadísticas que dicen mientras más temprana sea la edad de inicio de consumo el primer consumo aumentan el 50% de las probabilidades de que de grande desarrolle una adicción vamos a platicar ahora vamos a tener que ir con Mariano Garcés para que nos dé una receta sobre el tema pero cuando regresemos contigo quiero que hablemos del tema de cómo identificas que tu hijo tiene una adicción ok por lo pronto vámonos con Mariano y ahorita regresamos con Adriana Costa aquí en Vivir San gracias Ana Paula tengo hoy para compartirles unos ingredientes que están increíbles para ayudar a depurar la sangre si en algún momento de tu vida caíste en el hoyo de depresión y donde te metiste prácticamente a todo este rollo de adicciones tengo un ingrediente que está buenísimo que se llama Hemp que es la semilla del cáñamo hecha polvo prácticamente y es pura proteína esto tiene 50 gramos de proteína cada 100 aparte de que te limpia la sangre a medida no sé tomas toda una semana cada día y te puedo asegurar que si te haces análisis de sangre luego puedes checar de que la tienes súper pura sabe mucho como a verde es un sabor terroso como su color pero lo vamos a combinar con un poco de cacao que tiene mucha concentración de omega 3 te va a hacer sentir pleno o plena feliz en la vida voy a ir agregando un poquito de agua aquí para que no se me haga una pasta en el fondo le muevo, le muevo, mira así y plátano como los changos, ¿no? que le dan el golpecito nunca vieron así en esos canales del mundo que te muestran como los changuitos pelan los plátanos no se la sabían esto aquí en el estudio pues ahora la aprendieron miren que bien ponemos este plátano que nos va a dar un tono dulce rico, aparte de mucho potasio y otro gran elemento que encontramos también es nuestra cúrcuma o camote de azafrán solamente una cucharadita muy poco tenemos que usar ¿por qué? porque pica pero te va a ayudar a desinflamar también todas tus células miel que aporta proteínas que también te va a hacer sentir pleno o plena y ahora el momento de trabajar con la licuadora y le vas a ir dando la consistencia que quieras como un jugo voy a checar un poco cómo está de dulce porque es bien oscuro esto está muy bien la miel ayuda muchísimo pero la idea es que vayas depurando tu sangre y con este lo vas a lograr perfecto esto está buenísimo déjame que lo sirvo aquí súper espeso con medio jarro que te tomes con medio vaso todos los días en la mañana te puedo asegurar que con esto ya tienes bastante de proteína bastante de hemp bastante de omega 3 aparte te ayuda también el cacao con la teobromina entonces te sientes súper feliz sales del pozo de depresión pero en dos patadas vamos a ponerle unas nueces en pedacitos y ahora vamos a hacer un postre una natilla en crudo esto les va a encantar chequense esto está muy bueno vamos a poner un poco de jugo de limón como una cucharadita solamente chía unas dos cucharadas de chía que cuando lo licuemos esto se va a romper y se va a hacer polvo se va a integrar completamente a nuestra natilla jugo de naranjas un cuarto de jugo de naranjas unas nueces así entera total aquí la doña licuadora se va a encargar de trabajar este aguacate que está buenísimo déjenme sacar aquí un cuchillito y aparte de lo que decíamos lo que estaban viendo en las adicciones también hay que entender que a veces somos adictos a las emociones negativas que es la otra parte que desde la yoga gracias a la meditación todas las mañanas podemos trabajar recuerden que es muy importante acordarse de respirar de inhalar de exhalar a conciencia desde la mañana desde que te levantas te tomas un momento para pensar en lo increíble que va a ser tu día dejas de lado las preocupaciones las preocupaciones van a venir luego aunque no quieras pero empieza tu día ya programándote a que todo va a cambiar todos reímos todos lloramos todos sufrimos somos todos unos somos todos iguales y hablando de todos dolores necesito que me traigas unas hierbas vamos a usar un poco hola buenas muchas gracias un poco de hierbabuena esto le va a dar un tono delicioso cacao sigo con el cacao el cacao es una maravilla aquí en México tenemos muy buen cacao pero chequense la textura de esto esto no tiene nada de azúcar no estoy comprando un cacao con azúcar es cacao puro molido un cacao que se secó al sol a menos de 42 grados centígrados entonces tiene así toda su energía todo su valor proteico todas sus enzimas vivas todavía es más si están por Quintana Roo en alguna zona donde hay cacao ya cacao super fresco puedes abrir la mazorca de cacao y aventar los granitos de cacao así en crudo cacao nip bueno mami me encanta este fruto está buenísimo esto está bueno porque lo van a poder preparar como tenía jugo de limón no se va a oxidar nada con una cuchara juro que estoy así que se me cae la baba ya de querer comer esto esto es una delicia mira que bien sacamos si puede pasar también que es una época donde el mamey está carísimo lo puedes reemplazar por el mango si el mango está muy caro puedes reemplazarlo por el plátano también siempre hay opción para reemplazar un poco de miel que con esto nadie se resiste ahora van a decir un poco bastante pero bueno esto va a ser como para dos porciones entonces miren que bien si no puedes miel de abejas o no quieres usar miel de abejas puedes usar también vamos a poner un poco de agua un poco de miel de agave puedes usar stevia también xilitol que es otro endulzante de corteza de árboles o azúcar de palma de coco y si no también puede ser piloncillo rallado pero no vamos a usar azúcar blanca refinada para nada y ya tenemos nuestra natilla está cruda es una natilla como verán voy a darle una última licuada sin tapar lo hice con mucho cuidado sin meter la cuchara hasta el fondo para evitar de que las aspas de la licuadora chocaran contra ellos esto está buenísimo aparte checa qué textura que tiene lo puedes poner en el refri esto es algo para compartir no te quedes solo no te quedes sola comparte tus emociones qué buen momento el de estar compartiendo también alimentos no te guardes todo hay que sacar para afuera a veces lo atora mentalmente eso tiene que salirse y mientras te lo estoy diciendo me lo estoy diciendo yo también porque muchas veces no nos damos cuenta de ello y vamos en la vida hacia adelante con todas nuestras preocupaciones y cada vez la mochila se carga de más piedras todavía y no está bueno así que a vivir la vida de la mejor forma darse cuenta de que si tienes un día más para respirar es una bendición si tienes salud qué bueno mucho mejor todavía más consciente vas a estar del camino día a día un camino en el cual vas a estar consciente pleno y lo vas a poder disfrutar así que bueno estas son nuestras dos natillas crudas que si hay crudiveganos del otro lado lo van a amar también y no tienen nada de lácteos nada de azúcares refinadas y este es un super jugo que yo me lo voy a tomar ahora porque es puro alimento recuerda vivir sano es la meta y tú puedes primero segundo y tercero secundaria vida saludable prevención de adicciones chef yogui muchísimas gracias por esa deliciosa receta ya la voy a hacer mañana mismo porque se ve espectacular y bueno pues de la receta nos vamos al yoga a ver qué nos ha preparado Federico Gagiola el día de hoy adelante Fede hola a todos nuestros amigos de vivir sano los saludo con mucho gusto soy Federico Gagiola y tengo el gusto también de saludar a Connie Alvarado quien nos ayuda con los ejercicios de yoga hola Fede amigos es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy vamos a tratar un tema delicado que es el tema de las adicciones en realidad una persona busca adherirse a una sustancia o se vuelve dependiente de una sustancia básicamente porque le cuesta trabajo resolver su vida cotidiana y le cuesta trabajo por muchos motivos uno que es fundamental es que ha perdido seguridad en sus propias capacidades y posibilidades y siente que solo utilizando ciertas sustancias puede desempeñarse adecuadamente en la existencia obviamente eso es un engaño porque a la larga el consumo de sustancias hace que pierdas tus capacidades y que cada vez trabajes de manera menos eficiente tu vida desarrolles tu vida de una mejor manera en el yoga tenemos diferentes maneras de enfrentar el problema la primera que es fundamental es que tienes que fortalecer tu sistema nervioso para dejar de reaccionar ante las situaciones para tener una posibilidad de percibir más abarcante una situación y resolverla de una manera inteligente y no impulsiva el día de hoy vamos a hacer tres posturas que trabajan sobre sistema nervioso ayudan a la depuración de la sangre también son desintoxicantes y por el otro lado trabajan sobre ciertos depósitos tóxicos que se acumulan en la zona de la base del cráneo y que afectan por un lado la memoria de corto plazo y por el otro lado afectan la disposición digamos a ser eficiente en la vida a tener una actitud abierta ante los desafíos de la existencia la primera postura que vamos a trabajar el día de hoy se llama la postura de vaca en vaca fíjate vas a bajar el bajo vientre el bajo vientre va a estar proyectado hacia el tapete y vas a arquear la cabeza así como lo está haciendo Connie y la respiración es lo que es muy especial porque vas a estar inhalando y exhalando de manera continua pero simultáneamente bombeando el ombligo lo cual no es fácil entonces esta postura la puedes hacer de uno a tres minutos el segundo ejercicio nos vamos a sentar te sientas en postura fácil y fíjate juntas tus palmas las separas del pecho unos 20-30 centímetros el ángulo de las manos es de 45 grados tus ojos están cerrados y entonces inhalas mientras giras tu cabeza hacia la derecha después a la izquierda y después al centro retienes el aire adentro y mentalmente repites el mantra ra 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 ma 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 luego otra vez ra 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 ma 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 y finalmente sa ta ma ma ¿para qué repites esto? bueno en primer lugar para mantener tu atención orientada y fija el sonido ra se refiere a la energía solar la energía solar es la energía de la expansión el sonido ma se refiere a la luna que es la contención la posibilidad de tener una personalidad contenida que sea capaz de comprometerse y el sonido satana ma lo que nos recuerda es que esta vida es fluidez y como es fluidez hay posibilidad de cambiar el último ejercicio que vamos a realizar el día de hoy se llama sitali pranayama pones tus manos sobre las rodillas unidos pulgar e índice tus ojos otra vez orientados al entrecejo inhalas a través de la lengua en taquito y exhalas por la nariz y así continúas puedes empezar por tres minutos e ir paulatinamente subiendo el tiempo en resumidas cuentas el trabajo de yoga debe ser un trabajo consistente comprometido y verás como paulatinamente empiezas a recuperar seguridad personal empiezas a depender menos de las sustancias y tu vida empieza a florecer tus relaciones todo lo que hace que una vida sea bella y feliz Connie te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa y a todos ustedes los esperamos en la próxima regresamos con Adriana Costa con este tema tan interesante ya nos tenemos que despedir pero antes me gustaría ver cómo identificas que tu hijo tiene una adicción ya sea al alcohol al tabaco a las drogas ¿cómo te das cuenta? cuando el niño se aísla cuando tiene problemas en la escuela ya sea que él molesta a sus compañeros o los compañeros lo molestan tiene bajas calificaciones bajo rendimiento escolar en la casa igual tú te das cuenta cuando cambia su estado de ánimo entonces un niño que es aislado que es deprimido que no tiene muchos amigos si está en la adolescencia o en la etapa que la mayoría tiene novio y él no o novia o novio y él no eso también son como foquitos que te pueden ir diciendo no es normal si ven a su hijo que llega un día mal que tiene problemas con sus amigos problemas en la escuela hablen con él que él sienta la confianza de que se puede acercar a ustedes y decirles lo que él está pasando porque muchas veces no tiene una persona si no es el papá la mamá porque no hay comunicación puede ser un tío pero que o sea fomentar que él tenga una persona de confianza con la que pueda llegar a platicar de sus problemas y decir lo que está pasando y estar pendientes muchísimas gracias Adriana Acosta por haber estado con nosotros y pues ya en este momento están apareciendo en pantalla los datos de la Fundación por el Bien para que si pues tu familia o tú tienes algún problema relacionado con las adicciones los busquen gracias por haber estado aquí Adriana gracias a ti yo feliz gracias y bueno pues ya saben a reforzar la autoestima de nuestros hijos me estaba diciendo justamente que en Montefénix hay cursos de verano para prevención para niños desde los cuatro años en donde se les refuerza la autoestima y se les habla de espiritualidad por si ustedes están interesados y por supuesto gracias a los colaboradores en nuestro programa Mariano Garcés Omar Vera y Federico Gagiola soy Ana Paula Domínguez nos encontramos pronto en otra emisión de Vivir Sano Gracias por ver el video Gracias por ver el video